¡Adiós! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Ay! Ahora un viejo y a sus venidas ¡Qué cosa! ¡Lieva las manos arriba! ¡Ven, levanta la mano! ¡Ay, qué rico! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Ay! Ahora un viejo y a sus venidas ¡Qué cosa! ¡Como se mata el un chaco! ¡Ven, levanta la mano! ¡Como vivimos el sol! ¡Y como se mata el un chaco! ¡Eluya no se mata así! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, así, así! ¡Pues que el un chaco vuelve! ¡Como se mata el un chaco! ¡Ven, levanta el un chaco al un chaco! ¡Y como se mata el un chaco! ¡Eluya no se mata el un chaco! ¡Viva, viva, viva! ¡Fuerza, no puede! ¡Fuerza, no puede! ¡Suscríbete! ¡Que esta rueda te siga girando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!